Bueno, ahora Marcos me va a confirmar, pero una de las primeras ciclovías de la región, si no la primera, se empezó a construir en Chacabuco, ya está el primer tramo demarcado en esa ciudad. Estamos en línea con Marcos Pinto, de Medio Ambiente, en Chacabuco. Marcos, bienvenido. Hola, buenas noches a la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, contanos, ¿es la primera o una de las primeras en la región, no? Sí, es una de las primeras que hay en la región, además de la ciudad de Chiricoy, que también cuenta con red de ciclovías. Bueno, principalmente hacer esa diferenciación de lo que es una bicicenda, que es a modo de esparcimiento, con lo que es una ciclovía que tiene que ver con unas cuestiones que van más allá de la cuestión ambiental o de esparcimiento, sino también con temas que tienen que ver con el ordenamiento del tránsito. Entonces, bueno, en ese aspecto lo que intentamos hacer es un medio de transporte sustentable, pero también que ayude a la seguridad vial y, ¿por qué no?, también a las cuestiones de salud que tienen que ver con el uso de la bicicleta. Bueno, y contame cómo fue ese diálogo en Chacabuco, porque me imagino que ustedes desde Medio Ambiente lo promovían desde hace bastante tiempo, pero claro, tuvo que pasar por todas las salgas y también por todas las opiniones, ¿no? Por el ancho de las calles, por la posibilidad de circulación, por evitar un montón de cosas y también por la demarcación en sí que no es barata en estos casos. Contame cómo lo ha tomado la gente de Chacabuco, porque todo espacio generado para las ciclovías también resta al tránsito general, ¿no? Sí, en realidad esto viene de un trabajo de unos años, en donde pertenecemos a la red de municipios contra el cambio climático. Eso implica que hemos presentado un plan de acción climática para 2030. Ese plan de acción tiene varias acciones, propiamente dichas, que debe hacer el municipio en pos de la lucha contra el cambio climático. Entre ellas está un transporte limpio sustentable como la ciclovía. Por supuesto, pasó por Consejo Deliberante y la ordenanza que avala, sobre todo en las arterias donde circula la ciclovía. Tenemos la particularidad, quizá en otras ciudades también, pero de que las calles son de un ancho de 9 metros, con lo cual hemos podido establecer 2 metros para ciclovía. Esos 2 metros da bien para que pasen 2 bicicletas. Hoy es unidireccional, pero a futuro no descartamos que si así lo solicitan y vemos que la gente va avanzando en su uso y acostumbrándose también el automovilista a hacerle bidireccional. Y bueno, pero por lo pronto la gente la recepcionó muy bien. No solo bien, sino a punto de que cuando terminamos los primeros tramos en la pintura, porque eso lleva, en las imágenes que se ven, lleva además unos separadores plásticos, pero bueno, cuando hicimos la pintura ya empezamos a ver que la estaban usando y eso llegó a decir, bueno, vamos habilitando por tramos. Cuando terminamos un tramo de 6 calles vamos habilitándola para que ya comience el uso, porque también veíamos que la gente la usaba y dijimos, no, vamos a decirle, no, esperemos a inaugurarla. Claro. Está bueno esto, ¿no?, de que la gente se apropie de lo que se propone desde el gobierno. Si no hay apropiación es como que es una medida en vano y que es utilizada para otra cosa después. Exactamente. Yo creo que cuando uno hace gestión y la gestión pública implica eso, es decir, acciones que realmente lleguen a la gente. Y cuando la gente se apropia de esas cuestiones es decir que realmente la gestión le llegó. Y como decís, se apropian de la ciclovía y ya en dos días casi no tenemos un auto que estacione arriba de la ciclovía pensando que a lo mejor iba a tener un proceso de adaptación y demás, hoy ese auto que estaciona ya es un auto en 6 cuadras que está estacionado a ese lado y se ve como raro. Y automáticamente la misma población lo va ordenando. Bueno, eso está bueno también, ¿no? Porque muchas veces cuesta bastante que el automovilista que estaciona y que en la región nos gusta a todos estacionar enfrente de donde vamos, no nos bancamos el hacer una cuadrita de más, a veces no se respetan ni las bajadas para discapacitados, ¿no? Sí, siempre digo eso. Es decir, cuando uno me dice ni ahora voy a tener que estacionar un poquito más lejos o no voy a encontrar. Digo, si hay que caminar de escuadra la podemos caminar, no pasa nada. Con lo cual... Así viene la salud también. Exacto. En definitiva, hemos tenido, por suerte, muy buena aceptación de la gente. Incluso charlamos con comerciantes, pasamos por los vecinos. Todo está muy conforme, todo está muy conforme. Realmente, no es que nos sorprendió, pero realmente tuvimos una aceptación de un porcentaje muy, muy grande de la población. Bueno, los envidiamos sanamente desde Junín porque tienen un trazado de calles un poquito más anchas como Lincoln, como tantas otras ciudades de la región. Nosotros tenemos calles un poco más finas y se complica para instalar esto, pero la verdad que está bueno, está muy bueno que se empiecen a encontrar lugares para esto, ¿no? Lugares para que la gente pueda utilizar esas ciclovías para transporte, obviamente, que es la primera idea, pero también que se pueda utilizar para esparcimiento y que tengan un espacio para hacerlo. Y es un poco también, como te digo, tres aristas, ambiental, salud y seguridad vial. Y en definitiva, también, otorgar esto al ciclista desalienta el uso del auto. Entonces, para desalentar el uso del automotor tenemos que crear una alternativa. Desde ya, muchísimas gracias por esta noticia. Por favor, a disposición.